Bueno, aquí estamos. Inmediatamente uno ve la gorra. Saludos, amigos televidentes. Saludos a todas y a todos. Perremeísta, peledeísta, reformista. A lo de la fuerza del pueblo. ¿Cómo se le dice? Pueblista, fuercista. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Fuercista. Me estaba acordando de ti, Juan, porque hoy andaba por la colina y vi un letrero de Altagracia González. ¿Cómo? Pero cuando yo la veo no es así. ¿Será cuando tenía 15 años esta foto? Juan tiene razón, Juan tiene razón. Pero ahora no vamos a hacer eso. Porque uno hacer eso puede decir que es porque uno quiere hacerle daño, porque uno tiene su preferido, que de hecho, en el caso mío, lo tengo. Oye, si uno hace un programa, mírela ahí y mírela aquí, de Soraya, de Altagracia, de Margarra Rodríguez, fuera que pierdan cientos de votos. Entonces, para que no crean que así, si hay segunda vuelta y el programa continúa, entonces vamos a hacer un programa de lo que eran y de lo que es. Y porque ahí ya habrá pasado, como dices tú, las congresiones hay, no nos pueden acusar que pasen el año. Claro, claro. Marcos Martínez tiene una gran experiencia sobre la conformación de los partidos políticos en la República Dominicana. tiene una gran incidencia, por ejemplo, cuando un dirigente asume la responsabilidad de crear un comité de base o un comité de esos que se crean, lo primero que uno hace es familiares y amigos. Sí, sí, sí. Incluso hay partidos, como el PRD y ahora el PRM, que le llaman comité afectivo. Porque es de los afectos, o sea, papá, mamá, aquí hay partidos que tienen comité de 1520 en el patio de su casa. Los partidos cuando están en el poder hacen mucho hincapié en que su voto fuerte es el empleado público. Claro. Porque ahí está el militante. Sí, pero eso no es tan así. Hay un porcentaje que indistintamente te saca la lengua. Lo que ocurre es que aquí hay una confusión con los empleados públicos. Por ejemplo, los maestros aparecen como empleados públicos y los médicos también. Sí, sí. Y hay en este país miles de médicos que son del PRM. No, no, porque... Y trabajan en las instituciones públicas. Es que a eso no lo pueden cancelar. Y tienen independencia para eso. La clase médica y los maestros. No importa que un maestro sea de quién sea. Claro. No lo pueden sacar. Eso es así. Ahora, lo que usted garantiza más es si el jefe de familia es empleado público. Usted tiene la familia. Por solidaridad y por... El voto más leal que tú tienes. Sí, sí, sí. Son mis hijas. Sí, exacto. ¿Y cuál es el asunto? Yo acabo de tardarme porque a un amigo que tenía un problema fui a ayudarle a resolver un problema de salud. Y ahora cuando voy bajando me dice, Marco, ¿y cuál es el diputado? Porque en mi casa me están preguntando y yo le dije, te llamo el uno. Claro. No solo eso, pero Marco sabe mis relaciones con mi hija Abril. Sí, sí. Ella me tiene desesperado, papi, pero dime, porque va a votar por primera vez. Papi, pero dime el asunto por cuál diputado es. No, pero sobre todo el primer voto. Ella está nerviosa. El primer voto se orienta. Nerviosa está. No hay hijos que mantiene. Yo tengo uno y mayor que es médico que no participa de partidarismo que se llama. ¿Cuál es? Cientos de profesionales que te llaman a ti me llaman a mí. Bonilla, ¿por quién es que hay que votar? No, 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 no. ¿Por quién voto? Pero ayer me llamó un viejo amigo que se llama Santiago Peralta, Chago, que fue gerente de motores de Sibaba muchos años y me dice que quiere hablar conmigo para un asunto. Yo lo llamo un viejo amigo y me dice, Marco, ¿a quién tú recomiendas de diputado en la uno? Claro. A fulano de tal, pero a sí, sí. ¿Y en la dos? Digo, no recomiendo. Dice, son tan malos. Pero hay una situación que se presenta con los familiares y amigos en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, sí. Eso llaman constantemente, oye, ¿por quién que tú vas a votar? Para uno saber. ¿Es así? Sí, 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 así, así. Sobre todo el que ejerce liderazgo, el que cuando falta una receta en la familia, el que se acude. Cuando hay un inconveniente a él que va, es así. El hijo que tiene el afeito con el papá. Sobre todo cuando un padre o una madre activa en política, los colaterales, no es que no se dé caso, aquí tenemos muchísimos casos que el papá anda por allí, el hijo anda por otro lado y eso se respeta, pero en sentido general, esa no es la práctica, la disidencia, el uso y costumbre que el jefe de familia es el que orienta el voto. Bueno, si es un activista, un dirigente, no se da ese caso, pero en la mayoría de las situaciones es así y déjeme decirle, así, así, así se suman muchos votos. Yo tengo un amigo que es diputado de PLD que su tática es esa y se consigue 200 jefes de familia para que eso a su vez lo multipliquen. es así, eso da resultado. Bueno, vamos con el boleto.